...literalmente, entonces... ...la alerta, presidente. Vamos. Tranquilos, 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 siéntense, siéntense. Tranquilos, sí, sí. Sentados, preparen sus cosas, por favor. Sentaditos, por favor. Ahorita vamos a evacuar. Permanezcan sentados, por favor. Sentados. Sentados, sentados. Hacia la izquierda, nos vamos a ir a la fuente de Pegaso, por favor. A los costados, por favor. Ay.